Hola, bienvenidos a la presentación del tercer ciclo de conferencias bajo el título La Escuela en las Aulas del Grado de Educación Primaria, organizado por el Departamento de Pedagogía de la Universidad de Jaén y con el patrocinio de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. Este ciclo consta de cinco conferencias de expertos relacionados con educación y que se enmarcan dentro de la Asignatura de Didáctica General del Grado en Educación Primaria. El día 29 de octubre, la primera conferencia, intervendrá Felipe García Mino, inspector de educación en la provincia de Jaén, quien hablará del funcionamiento de la inspección educativa en nuestra provincia. La segunda de las conferencias tendrá lugar el día 5 de noviembre. Será impartida por doña Concepción Granero Aguayo, directora del Centro de Educación Infantil y Primaria Andalucía de Linares. Ella nos hablará sobre la dirección en un centro educativo. La tercera de las conferencias la impartirá Manuel Casado Jiménez, director del Centro de Educación Primaria 19 de julio de Bailén, quien hablará sobre la jefatura de estudios y la secretaría en un centro educativo. Dicha conferencia, la de Manuel Casado Jiménez, tendrá lugar el día 12 de noviembre. Desde Italia vendrá el profesor Luca Refrigeri, que es profesor de la Universidad de Molise, en concreto profesor de pedagogía, y él intervendrá el día 19 de noviembre. Por último, desde la Universidad Libre de Colombia llegará el médico cirujano Gustavo de la Hoz Herrera, que además también es decano de la Facultad de Ciencias de la Salud de dicha universidad. El doctor médico cirujano Gustavo de la Hoz Herrera hablará sobre la didáctica aplicada a Ciencias de la Salud. Esta charla será el día 3 de diciembre en nuestra universidad. Aunque el tercer ciclo de conferencias está destinado al alumnado matriculado en la asignatura de didáctica general del grado de educación primaria, pueden asistir cualquier persona de cualquier facultad de la universidad de Jaén, tanto de estudiantes como de docentes. Las conferencias se llevarán a cabo en el aula 14 del edificio B4 todos los jueves de 5 y media a 6 y media de la tarde. Les esperamos. Muchas gracias. Muchas gracias.